Música Hola que tal mis muchachos yo soy Anto y sean bienvenidos todos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en un tema bastante adinerado ¿Por qué? Porque después de que investigue todos estos datos que van a ver a continuación La verdad me sentí bastante pobre Y estoy seguro que quizás algunos de ustedes al mínimo el 1% se van a sentir igual que yo Porque realmente estas cosas son impresionantes Así que si tú quieres descubrir algunas cosas de Halo que te gustaría comprar Pero pues la pobreza no nos permite por lástima Pues te invito a quedarte en este video Ya sean muchachos muchas pero muchas gracias a todas las personas que ya dejaron su maravilloso like Y lo más importante que ya se suscribieron a mi canal sin antes terminar de ver el video completo Y venga suscríbanse ya casi somos 70 mil personas En serio muchas pero muchas gracias Y bueno sin más preámbulo daremos inicio a este video ¡Comenzamos! Tu Spartan de Halo 5 Guardianes impreso en 3D Así es 343 Industries unió fuerzas con Sandbox R para traer a tu Spartan en la vida real Se puede elegir una gran variedad de poses Puede seleccionar cualquier armadura o casco incluso si aún no los bloqueas dentro del juego Ya saben todo esto funciona con dinero Los Spartan 3D de Halo 5 Guardianes están disponibles en 3 tamaños distintos Con un precio de partida de 29,99 dólares para el modelo pequeño Pasando por los 49,99 dólares para la figura mediana Y terminando en los 89,99 de la estatura de mayor tamaño Si comprabas esta armadura te incluía un paquete recto O sea el de oro de Halo 5 Guardianes Lamentablemente las figuras 3D estuvieron disponibles hasta el día 31 de diciembre del año 2016 Así que hoy en día ya no es posible poder comprar este artículo Pero aún lo puedes conseguir en Amazon o en Ebay Solamente tapa con un plumón el Gamertag del vendedor y listo Lo tapas con un papel yo que sé, ¿qué carajo? La siguiente cosa que querrás comprar de Halo Viene siendo la réplica del hijoneador de Halo edición limitada Tienes que completar tu armadura Spartan con una colosal réplica de una de las armas más emblemáticas de Halo De la tan querida serie de videojuegos llega ahora el hijoneador como una edición limitada Tiene luces, sonido del juego y más de una docena de fragmentos de cristal Únicamente aprieta el gatillo y los fragmentos de cristal harán una secuencia para simular los disparos Para conseguir más munición simplemente tienes dos opciones La primera opción viene siendo viajar a la luna de Sanghelios, o sea a Suban Para poder traer cristales extras y más munición Y la segunda opción viene siendo simplemente pulsar el botón situado en la empuñadura El hijoneador de edición limitada mide aproximadamente 29 pulgadas de largo y 10 pulgadas de alto Y este utiliza 4 baterías C, que por cierto no vienen incluidas Ah muchachos, casi lo olvido, este hijoneador tiene un precio de 419,99 dólares Ahora pasemos a la siguiente cosa que todos, absolutamente todos queremos comprar En este caso estoy hablando de las armas Bunko Bunko nos ofrece una gran variedad de armas Como lo viene siendo el rifle de asalto, el subfusil, la magnum de dos colores, la carabina, la pistola de plasma de igual manera de dos colores El brute spiker, el hijoneador, la UNSC H295, etc, etc, etc En cuestión, el rifle de asalto ofrece características de juego real con su última acción de disparo rápido Clips intercambiables y almacenamiento de clip adicional El subfusil incluye 6 dardos Smart Stick y un clip de 6 dardos La magnum ofrece precisión de disparo de hasta 20 pies En este caso tenemos dos opciones, la magnum verde o la magnum roja Esta arma nos incluye 5 dardos inteligentes y almacenamiento para 5 en la parte inferior del arma La carabina ofrece carga rápida y gran precisión para que derrotes a la UNSC con gran velocidad La pistola de plasma alcanza hasta 18 metros para ayudarte a defender la UNSC Y esta es la única que he probado También incluye 5 dardos Smart Stick El brute spiker cuenta con la capacidad de disparar múltiples dardos sin tener que recargar Para seguir la acción con el clip clip, clip clip no se que carajo sea, que incluye 6 dardos También podrás actualizarte con un nuevamente clip clip de 20 o 40 dardos para contar con mejor almacenamiento El aguijoneador, mi favorito sin duda alguna, aunque no lo he probado, pero eso, eso no le quita lo chido Bueno, esta arma cuenta con increíbles detalles y un modo de disparo sumamente rápido para una experiencia de juego más completa Esta increíble réplica dejará a los fans asombrados por su impresionante semejanza a la del juego Ideal para niños y coleccionistas El paquete incluye 8 agujas en su parte superior que se irán agotando conforme vayas disparando Es algo lógico, simulando su forma de funcionamiento en el juego También incluye un blanco para que puedas practicar tu puntería y retar a tus compañeros Y el último viene siendo la UNSC H.295 Que incluye un objeto de edición y funciona con un mecanismo de pullback para cebar antes de disparar ¡Viva с disparando! 3, 2, 1! ¡Viva! Esqüieron hizo de nuevo Chau grito el Atlhado como las s 5 periodilas Baygan Paradise Obtenido Obtenido ¡ oh Astros A50 edición de Halo Los audífonos A50 son los primeros en la clase acústica, ergonomía y durabilidad que los gamers hardcore exigen Experimenta un audio sumamente legendario y rendimientos en los inconvenientes y restricciones que vienen con los cables Tiene una batería para jugar hasta 15 horas seguidas, puedes escuchar a tus enemigos y objetos de todos los ángulos posibles Optimiza tus niveles de chat y juega con la mejor tecnología Mix Amp que tiene el audífono Estos astros tienen un auricular inalámbrico que cae en el calor de la batalla y asegura que no pierdas un comando Y muchachos para finalizar este video tenemos a algo sumamente épico, quizás sea lo más épico que vean en sus vidas, incluyéndome Bueno en este caso tenemos un casco para moto con la forma de Master Chief, así es como lo escuchan Es un producto oficial que surge de un acuerdo entre NECA y 343 Industries que viene siendo la actual desarrolladora de Halo Además incluye con todas las medidas reglamentarias para su uso en carretera Un dato bastante interesante es que este casco cumple con todas las medidas reglamentarias para su uso en la carretera También incluye conductos de ventilación para evitar que se forme bajo, espacio de sobra por si llevamos gafas y filtro ultravioleta Hay varias tallas disponibles como la S, la M, la X o la XL Y bueno muchachos con esto finalizamos este video, realmente espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan disfrutado Y recuerden que si fue así, no olviden dejar su maravilloso like También recuerden que si quieren un saludo para el próximo video, simplemente tienen que responderme una pregunta muy muy fácil y divertida Y bueno la pregunta de este video es la siguiente ¿Cuál es tu personaje favorito de la franquicia de Halo? Si, así como lo escuchas, simplemente comenta en la parte de los comentarios, valga remundancia ¿Qué personaje le tienes más cariño? ¿Cuál es tu favorito? Y si puedes también comenta por qué Y si te da hueva solamente comenta que Master Chief es mi favorito, cortan en favorita, no sé El que tú quieras, simplemente coméntame aquí abajo a quién prefieres ¿Cuál es tu favorito? ¿Al que le tengas más cariño? No sé, así que venga comenta justamente en este momento ¿Qué personaje es tu favorito de la franquicia de Halo? Y yo en recompensa te saludaré en el próximo video Así que venga, los saludos de este video son para las siguientes personas Halo, Mega Construx, Puerto Vallarta, Nextforexd, Jonathan Gómez Carrera, Emanuel Piña Jaramillo, Terrin Terrazón, Eric XD, César Chávez, Jacob Cabrera, Slender Tops, Rapper, Zeta, Kok, Guión, CR, Diego Caldo, YouTube, Masless Gamer, TheGamerSensei, A050, R Guillermo Cabral, Kikis, Kikis, Kevin José Pérez García, Ismael117 Y para finalizar este video tenemos a Santiago Hernández Moreno Y bueno muchachos, muchas pero muchas gracias por todo su apoyo que he estado recibiendo últimamente En serio, muchas muchas gracias Es impresionante como hemos crecido en casi dos meses Hemos juntado casi más de 50 mil personas Realmente es una cantidad impresionante Y en serio, se los agradezco muchísimo Y vengan suscríbanse que ya casi somos 70 mil personas en el canal Y en serio, cada que una persona se suscribe no sabe lo feliz que me pongo Así que venga, suscríbete a este canal para recibir la información de Halo lo más antes posible Y serás uno de los primeros en ver Así que venga, suscríbete en este momento para llegar a la meta de 70 mil personas En serio, muchas pero muchas gracias Y bueno muchachos, yo sin más preámbulo es hora de despedirme Muchas muchas gracias nuevamente por todo el apoyo Y nos estaremos viendo hasta el próximo video No olviden responder la pregunta que personaje de Halo prefieren Y yo pues los saludo en el próximo video De mi parte, eso fue todo Y nos vemos hasta la próxima chavos Cuídense, un fuerte abrazo acá, bien bien fuerte Y un beso si eres niña Y nos vemos hasta la próxima Cuídense, adiós Los quiero mucho, mucho, mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!